Médicos despedidos en el contexto de la pandemia de coronavirus presentaron una demanda ante los juzgados laborales de Managua. Los doctores han denunciado que su despido fue arbitrario y obedeció a razones políticas al haber cuestionado el manejo de la emergencia sanitaria en el país por parte del régimen Ortega Murillo. Siete de los 14 médicos de distintas especialidades despedidos entre el 9 y 10 de junio pasados, han demandado formalmente su reintegro laboral ante la decisión del Ministerio de Salud de prescindir de sus labores de manera injustificada. Durante la presentación de la demanda, varios oficiales antidisturbios de la policía se formaron en los alrededores y tomaron fotografías de los médicos, defensores de derechos humanos y periodistas. Los pueblos indígenas de la región autónoma de la costa Caribe Norte han sido golpeados fuertemente por la COVID-19, denunciaron sus líderes territoriales. Más de la mitad de los contagios han sido fatales en esta zona del país. El Observatorio Ciudadano de COVID-19 registra 124 casos sospechosos de coronavirus y 66 pacientes fallecidos, el cual también reporta un incremento de casos a paso acelerado. Los pobladores reclamaron que las históricas condiciones precarias y la falta de apoyo oficial hace a la población más vulnerable ante la pandemia. Lea más en nuestro sitio confidencial.com.ni. En medio de la pandemia de coronavirus, distintas naciones del mundo han empezado a levantar vetos migratorios hacia países que no han logrado contener el avance del contagio. Japón anunció un veto para 129 países, incluyendo Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Cuba. En Nicaragua, aunque el gobierno no ha cerrado fronteras de manera oficial, los vuelos de las aerolíneas que operan en el país están suspendidos. Este lunes, la Embajada de Estados Unidos anunció a sus ciudadanos que dichas líneas aéreas retomarán sus operaciones hasta inicios de agosto. Este fin de semana falleció el productor de televisión nicaragüense Mario Torres tras presentar síntomas de COVID-19, informaron sus familiares. Torres, de amplia trayectoria en la producción audiovisual, laboraba como productor general de Canal 11 e hizo una gran contribución profesional en la etapa de fundación de nuestro programa esta semana en el año 2000. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos y familiares ante esta pérdida, especialmente a su hermano y editor, miembro de nuestro equipo, Marlon Torres.